¿A qué vienes si ya sabes que no puedo? ¿Tú quién eres y qué quieres? Dímelo No me busques, no te acerques por la espalda Porque tú, porque tu voz me excita No tengo salvavidas Contigo escaparía con los ojos cerrados Contigo hay un incendio cuando nos abrazamos Y te vas, y te vas Divides mi universo, me sacas mi animal con una sola mirada Y te vas, y te vas Divides mi universo, me sacas mi alma con una sola mirada